Queremos informar que desde aquí estamos llevando adelante un plan de contingencia debido a la cuarentena que tenemos como medida preventiva contra el coronavirus. Los especialistas están trabajando previa cita. La persona viene, se anota, contamos cuántas personas tenemos al día o para determinado día y llamamos al especialista para que venga y sea atendido. Igualmente, estamos atendiendo lo que es rayos X y laboratorio todos los días hasta las diez y media de la mañana. Estamos laburando mediodía con el personal y llevamos adelante cumpliendo con toda la normativa de nuestro presidente, nuestro gobernador y sobre todo nuestra alcaldesa Sumire Ferrar un plan de contingencia también con el personal que aquí labora para que puedan cumplir ellos con la cuarentena y así mismo cuidarse para prevenir esta terrible pandemia que nos está azotando a todos como es el coronavirus.